Llegamos y pusimos el mismo, televisor estadounidense, y era el caos, la locura, la violencia, trágica, cómica, muy trágica por la violencia, y muy cómica, bueno, porque es la exacerbación de la locura estadounidense. Apareció Batman, apareció un hombre vestido de bisonte, hasta apareció un hombre vestido de oso, pancartas, con el cuerpo, ahí está Batman, con el cuerpo de Donald Trump vestido de Superman, Super Trump.